no aquí y ponga listo cuidado estoy haciendo que uno tiene vecinos no no tienes a nadie aquí en este barrio, ponga usted cuidado hay necesidad de que esta ropa se esté mojando aquí y habiendo un vecino aquí de frente, oiga sinceramente que hay vecinos que no sirven para servir, ponga usted cuidado mojándose la ropa aquí, otro vecino la coge y la guarda ahí, pero no, aquí es como malaclazú porque no sirve para nada, si conmigo tome la puja todita me la atrapa vea, que va usted a ir a vecinos vea, ponga, aco fue y se va para allá por el listema y se va a ser tranquilo aco fue y se va a ser tranquilo oigo que viene de allá con una carteleta, saca su ropa, si todo su ropa seca, usted sabía que se tenía que sacar antes que yo viera no señor, pero es que usted sabe que en un momento ahora uno anda por otro lado y no, con un poco la mente entonces ahora si usted va a ver que los vecinos sirven, como el hogar es para afuera vea vecino, siendo claro, aquí está un malaclazú, un vecino que no sirve para servir con huevo y le digo a todos le toca que sacarle la ropa suya pero no señor, es que está viendo que la ropa se me está mojando ahí en la huaca, ahí gritando si no fue capaz de usted sacarme la ropa lo que pasa vecino es que se volteó la moneda cuando las hojitas de espinaca, ahí si usted mejor ha dicho que sin su permiso no las podía coger y ahí si dice señor, entonces estamos así después de esos huecos, ahora yo necesito que darle la ropa a sacarle de su ropa está bien, lo me estoy yo mojando esto como un cambio, para decirme, háganse acá, no se mueve vea, de ahí, de la gotera para acá es la propiedad mía, yo no le he autorizado que se suba acá mi Andrés si señor, o sea que estamos así pues, señor nosotros a partir del día de la hoja de espinaca haga de cuenta usted por allá y yo por allá si señor, yo soy bastante bueno para eso yo después le voy a salir más vivo como yo porque yo aquí, vea yo aquí, de los de este barrio, los vecinos que hay aquí escasamente yo ando pidiendo cosas a vecinos usted si, usted se mantiene acá a rato vecinos, no hay nada para ahí vea, esto es un error, vea lo que da la mano derecha no lo puede saber la izquierda no señor, se lo están el mundo no tiene que saber si usted le hace un morado no, se lo están como el lugar, el vecino te echó le colabore no me colabore, eh se lo están como el lugar, por Dios santo yo no había visto gente más de mala clase oiga este señor, vea, haga el favor vaya para su casa oiga, no vaya a estar con esa canción, eso no me gusta porque yo que estoy aquí, yo soy bastante de mala clase Padre santo, oye yo no había visto gente más de mala clase vea, cuando usted hace un favor y se lo tanga al vecino vea, ese dios no se lo tiene en cuenta, oye no lo tiene en cuenta, usted porque ese día me dio un poquito de sal usted cuando no se ataba nada y el día que me dio ese huevito ahí y ese día que me dio esos dos kilos y porque me dio ese pegado de arroz usted, vea, que es el pecado de arroz ese pegado de arroz, que es el pecado de arroz vea, y el poquito de aceite que dio ese día yo no le voy a pedir nada ya señor, vea, ahí estamos, ahí estamos usted, no me quito hacer el favor de sacarme la ropa vea, ya estamos, ya estamos vea, somos como el agua y el aceite pero yo conmigo, pero yo conmigo y no que vaya a atrever a tocar a mí una, una, una baja de ahí tranquilo, vea, de ahora en adelante, usted y yo, el agua y el aceite si señor, y que se muera de hambre, voy a morir porque yo de mis manos no le doy ni un bocado pues yo canso pues no nos da vea, están tres ríos, uno Dijo que no nos da nada vecino, vecino No hay que arreglar las cosas que los vecinos no pueden estar en guerra, ¿sí me entiendes? Vea, esto ya se dañó, no hay que arreglarlo. Vea, vecino, que cuando alguna familia de uno se venga a la cuenta, hace rato, no suba más para acá, no suba, váyase para allá para acá. Al rato el vecino ya le dio la mano a uno, ¿sí me entiendes? Vea, el vecino es más que familia. No señor, usted ya le metió el hueso en la garganta. No, no, no. Hacemos las pases ahora mismo. Conmigo no, conmigo no, es que eso no es justo, por dios. Hombre, te hablas de mucha gente, hombre. Vecinos. Decirle al vecino tuyo que se vaya para su casa, que yo con él no voy a tocar lengua. Ya un poco se oyó. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos para ti. Vecinos. Venga, espera, vecino. Venga, no señor, hay que ir para allá. Bájese. Hacemos las pases, vecino. No señor, bájese, bájese. Bueno, sí señor. Aquí hay límites. Aquí hay límites. Como usted me iba a ir. Yo te lo rogaba. Me la dio que ir para allá. No, 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 no. No, 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 no. Aquí hay límites. Aquí hay límites.